Reflexionando para vivir y ser mejor todos los días. Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda. Amigas, amigos, tengamos cuidado de aquella gente, caray, que nos demuestra una ignorancia exacerbada, que nos demuestra una estupidez concienzuda. Siempre, pero siempre, amigas, amigos, tratemos de evitar este tipo de personas, una ignorancia sincera y una estupidez concienzuda, pues solamente nos van a llevar a pasar ratos desagradables.